Muchísimas gracias. Mi nombre, como dijeron, es Karen Breslow. Soy la coordinadora de resolución alternativa de conflictos para el condado de San Mateo. Nuestra organización Salpa tal vez sea alguna con la que no estén tan familiarizados. Estamos en un edificio de educación. Sin embargo, no somos parte de SMC del condado de San Mateo, sino que somos una entidad separada y estamos aquí para proveer consejos y no supervisar a los distritos y a las agencias y familias de la comunidad. Parte de lo que ofrecemos es una forma de resolver asuntos con nuestros equipos de IEP, de programas de educación individualizada, cuando surge un conflicto. De eso vamos a hablar esta noche, de qué podemos hacer cuando nadie nos está escuchando. También vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al finalizar esta presentación. Espero que tengan a mano un papel y lápiz para ir anotando cualquier pregunta que vayan teniendo. Entonces, vamos a poder comenzar ahora. Bien, gracias. Esta noche vamos a hablar sobre cuál es la manera más rápida de resolver problemas, porque cuando uno está preocupado por su hijo o su hija, lo último que necesita es tener muchísimos correos electrónicos, llamadas telefónicas o no saber con quién hablar. Entonces, vamos a hablar sobre la gente que está en esta lista, comenzando por el maestro o maestra de sus niños. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Excelente. Entonces, la forma más rápida de resolver un problema es comenzar con el maestro del niño, quien es el que conoce al niño mejor y puede hacer algunos cambios inmediatos sobre lo que está sucediendo en el salón de clases. Entonces, por esa razón, siempre recomendamos comenzar con el maestro del hijo de ustedes. Esto se puede hacer de un par de formas diferentes. Podemos empezar con un correo electrónico, que no es una mala idea, porque te da un registro, un documento de lo que le has preguntado al maestro de tu hijo. Pero también se puede hacer un llamado. Yo haría notas sobre la llamada, tomaría notas. Y también se puede solicitar una reunión con el maestro o la maestra de sus hijos. Antes de llegar a hablar o reunirse con el maestro de los niños, es interesante lo siguiente. Hay que hacer una lista de aquellas cosas que realmente le preocupan. Y luego de tener contacto con el maestro, asegúrense de escribir el plan que ustedes y el maestro hayan acordado. Entonces, nuevamente, hay que comenzar primero con el maestro. El maestro de su hijo es quien más lo conoce y puede hacer los cambios más inmediatos en el salón de clase para ayudarlo. Gracias. Gracias. Si eso no funciona o tal vez el conflicto es con el maestro, el director de la escuela de su hijo también está allí para responderles cualquier pregunta que ustedes tengan. Nuevamente, pueden empezar con un correo electrónico, una llamada telefónica o tal vez solicitar una reunión en persona o vía Zoom. También tienen que tener esa lista de preocupaciones lista, pero también las notas de haber hablado con el maestro de su hijo anteriormente. De esta forma, el director de la escuela va a estar al tanto de los temas que han hablado. Y luego, antes de dejar esa conversación, asegúrense de escribir el plan que ustedes y el director han acordado probar. Así también tienen un registro de ello. La diferencia entre llamar al maestro y al director de sus hijos es que el director conoce la escuela mejor. Entonces, él o ella pueden hacer cambios para apoyar a su hijo en la escuela y también pueden estar al tanto de otros recursos que pueden ser muy útiles para sus hijos. A veces eso tampoco es suficiente. Entonces, hay gente en la oficina del distrito con quienes pueden hablar también. En un distrito más pequeño, probablemente no tengan un especialista de programa. Si son de un distrito más grande, probablemente tengan varios especialistas de programa. Son personas que típicamente asisten a las reuniones del IEP. O sea que van a conocer algunas cosas de los hijos de ustedes, pero no tanto como los maestros. En un distrito más pequeño, donde no hay especialista de programas, hay que hablar entonces con el director de educación especial. Si llaman a la oficina del distrito, ellos pueden pasar el llamado a quien mejor los pueda asesorar. Pero nuevamente van a tener que tener lista su lista de preocupaciones, van a tener algunas notas que hayan tomado sobre lo que sucedió cuando se contactaron con el maestro y director de sus hijos. Eso les va a ahorrar muchísimo tiempo porque el especialista del programa o el director de educación especial del distrito van a elaborar un plan con ustedes. Eso también asegúrense de anotarlo para que todos estén siguiendo lo mismo y que sean las cuestiones que han dicho que van a hacer. Y ahora contactaron a la maestra, al maestro, al director, que es quien conoce mejor a la escuela, al administrador de educación especial, que es el que conoce el distrito mejor. Y pueden trabajar con el equipo de su hijo para asegurarse de que su hijo tenga el apoyo que necesitan o si hay cambios que hay que realizar, puedan ayudar a apoyar al equipo escolar para resolver los problemas que tengan. Si eso tampoco funciona, entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Así pueden llegar a encontrarme a mí. También yo les voy a dar mi número de teléfono y mi correo electrónico. Lo voy a compartir en el chat una vez que terminemos. Pero para ver más sobre qué tiene el CELPA para ofrecerles, pueden ir a esta página, smcoe.org. Si van a la pestaña de About o Acerca de, van a ver un teléfono celular anotado. Y lo que pueden hacer es ir a Padres y Comunidad. Hay muchísimas cosas para los padres que son útiles para ajustar o agregar a la carpeta. Gracias, Iris, por compartir el link. Y ahora estoy por compartirles mi correo electrónico. Estoy anotando esto. Mientras tanto, ahí tienen mi correo electrónico en el chat. Esa es la mejor manera de contactarme porque mañana estoy en el trabajo ocho horas y en mi oficina tal vez durante dos de esas ocho horas. Entonces les voy a dar mi teléfono, pero no es la manera más rápida de contactarme. Mejor por correo entonces, por correo electrónico. Ahora saben cómo contactarme, pero también, mientras tanto, pueden mirar nuestro sitio web y ver qué recursos les pueden servir allí. Otro de los recursos que pueden encontrar es esta hoja sobre conversaciones de teléfono o correo electrónico que pueden tener con cualquier persona del equipo de su hijo. Asegúrense siempre entonces de tener papel y lápiz para anotar lo que sucede en esas conversaciones. Asegúrense de que cuando contacten personas les den el nombre de ustedes y el de sus hijos o su hija y en sus propias notas anoten la fecha y la hora porque la gente está haciendo planes y queremos asegurarnos de que esos planes tengan un seguimiento. Si han dedicado tiempo en escribir sus preocupaciones, entonces van a estar listos de indicar la razón por la cual están llamando o escribiendo el correo. Están llamando porque quieren información, porque quieren una cita, porque alguien les dijo que eran la persona a quien tenían que contactar o están regresándole el llamado a alguien. Esas son cosas muy importantes para presentarse. Y a continuación van a tener entonces lista su lista de preocupaciones para comentárselas a la persona con quien hablen y puede que haya algo de información en su carpeta personal que les van a preguntar. Por ejemplo, cosas sobre sus consultas médicas, sobre su gestor de caso. Otra cosa que en general preguntan las maestras o los maestros es la última vez que el niño tuvo su evaluación de visión o de audición. Eso se hace tal vez cada año en el consultorio del médico, pero cada tres en la escuela. Entonces, asegúrense de tener la información más reciente, especialmente si hay alguna preocupación al respecto. Tomen notas mientras tienen su conversación. Y si no entienden algo, por favor, no duden en preguntar. Algo que hacen los educadores, y yo también soy así de mala, o de poco útil, es que usamos muchos acrónimos, muchas siglas. Entonces, empezamos a hablar de SST, AP, pero no duden en interrumpir a alguien y decir, mencionaste AP, ¿qué significa exactamente eso? Porque lo hacemos mucho, tenemos muchas siglas que nos rodean. Entonces, al finalizar la conversación, van a poder hacer un plan con la persona con la que hablen. Y entonces, les recomiendo que se aseguren de tener tiempo de llamar de regreso para ver cómo están las cosas. Les voy a dar un ejemplo. Si hablan con la maestra, y la maestra piensa que tal vez mover el escritorio de su hijo al de la maestra, tal vez sirva, sea útil, pregúntenle a la maestra, ¿cuándo tengo que llamarte nuevamente para ver si eso funcionó? ¿En dos semanas? ¿En tres semanas? Entonces, asegúrense de eso y de que el personal también sepa cuándo se puede contactar con ustedes. ¿Cuál es el mejor horario? ¿El mejor número? Porque sabemos que también ustedes están muy ocupadas o ocupados. A veces están lidiando con más de un niño, y a veces más de un niño con un IEP. Entonces, cuantas más personas conozcan su agenda, más fácil va a ser que ellos se contacten con ustedes. Puede ser que quieran que usted traiga algo de información con ustedes. Tal vez es la evaluación de vista y audición. Tal vez es un informe que obtuvieron de parte de alguien que también está trabajando con su hijo. Entonces, les pueden hacer esas consultas y decirles que traigan eso. Pero ustedes son los expertos de sus hijos. De sus hijos, el educador o la educadora las tiene ocho horas al día. Pero ustedes, siete días a la semana, todo el tiempo. Entonces, es extremadamente importante que el equipo escuche de ustedes. Y qué es lo que los preocupan. Cuáles piensan que son las fortalezas de sus hijos. Si hay algún reto en la familia o en el vecindario que puede estar causándole daño tal vez a su hijo. O qué apoyos está recibiendo mientras está en la escuela. Siempre también es una buena idea enviar una pequeña nota de agradecimiento. Un correo para poder decir, bueno, gracias por hablar conmigo. Y esto es lo que entiendo son los próximos pasos a seguir. Para asegurarse. Bueno, entonces, ¿cuándo están en la comunidad? Cuando están hablando con grupos de apoyo a padres, con defensores o abogados, digamos, hay un poco de confusión al respecto. Porque muchas personas con buenas intenciones piensan que para resolver un inconveniente con el equipo del IEP, lo mejor es presentar una queja con el Departamento de Educación de California o conseguir un abogado y solicitar una audiencia de debido proceso. Así se la conoce. Esas opciones están disponibles para ustedes. Si no saben cómo acceder a esas opciones, el distrito escolar tiene la información para proporcionarles. El problema con estos dos procedimientos es que para una queja lo que sucede es que hay una investigación. Uno presenta un papel, es un formulario de una página donde ustedes indican qué es lo que les preocupa, qué es lo que creen que sus escuelas, las escuelas no están haciendo por sus hijos. Y eso llega a una unidad de quejas donde van a tener 45 días para responderles. Son dos meses escolares, es un montón de tiempo e inclusive es más largo si ustedes solicitan la audiencia de debido proceso. Tarda 60 días, o sea que hasta que llegan a ver a un juez en lo administrativo va a llevar mucho tiempo. El que lleva 60 días, otra cosa que yo como madre tendría algún inconveniente, para serles sinceras, es que cuando uno llega al debido proceso, eso significa que un juez que no conoce, no la conoce a usted, a su hijo o a la escuela de su hijo, o sea, ese juez es el que va a tomar decisiones por el equipo. Y los tiempos son necesarios, pero también hay una manera más rápida. La manera menos controversial de manejar estos temas es acudir a la resolución apropiada de disputas o de conflictos. Y ahí podemos ayudarlos. Queremos ayudarlos a resolver problemas en dos o tres días, no en dos o tres meses. Ese es demasiado tiempo para que su hijo espere y los adultos empiezan ahí nuevamente a hacer lo suyo. Pero por eso estoy tan agradecida de estar aquí hoy para hablarles sobre nuestro programa ADR. Porque el año pasado creo, trabajé, hice como 330 intervenciones diferentes y la mayoría de ellas eran inconvenientes que se resolvieron en dos o tres días. Entonces, cuando usan ADR, si me llaman, si me mandan un mail, vamos a trabajar en el problema juntas o juntos. Pero aún así pueden ustedes hacer este proceso de presentar la queja o el debido proceso y lo pueden hacer al mismo tiempo, de hecho. Pero eso es algo que quiero que tengan en cuenta. Y ahora les voy a decir todas las opciones que ofrecemos. Vale, entonces para padres y cuidados, sabemos que la mayoría de nuestros distritos tienen un SEDAC. Un área de planificación local de educación especial. Nosotros queremos asegurarnos de que si su grupo necesita un orador que venga a hablar sobre un tema especial. Muchas veces soy yo, pero podemos también patrocinar otros oradores para que vayan a hablar con su grupo. Y nosotros podemos ir y hablar con su grupo también. Y por último, también operamos el CAC, el Comité Asesor de la Comunidad. Cuando ustedes van a la página web, ahí pueden ver en la parte de padres. Creo que el próximo va a ser en enero 28. Y vamos a estar hablando sobre después de clase y el verano. Oportunidades en el verano para sus hijos. Para educadores, nosotros nos aseguramos de tener presentadores también para ellos. Porque queremos asegurarnos de que tenemos un campo nivelado para todos. ¿Qué significa eso? Que sí, nosotros hablamos por los padres, pero también por los educadores. Queremos asegurarnos de que ellos tengan el conocimiento, el mejor conocimiento y el más actualizado para que cuando, digamos, para trabajar con sus hijos. Que están usando las mejores prácticas con sus hijos. Y de nuevo, nosotros vamos y hablamos. Eso es lo que voy a hacer mañana. Para todos los miembros de la comunidad, cualquiera que tenga cualquier preocupación, cualquier tipo de preocupación sobre lo que está pasando con un equipo de IEP. Pueden enviarme un correo electrónico. Yo recibo correos de familias, de defensoros, de otros educadores. Muchas veces hay cosas que podemos hacer para ayudar de forma rápida. Y también estoy disponible, por supuesto, por teléfono. Entonces, ahí les dejé mi correo electrónico, mi teléfono. Y sepan que yo trabajo 12 meses al año y siempre estamos aquí para ayudarlos. Cuando hay equipos grandes trabajando juntos, no es inusual que existan momentos de conflicto. Entonces, podemos ofrecer dos cosas diferentes. Cuando el equipo de IEP dice, vaya, pues parece que no estamos resolviendo los problemas. Lo primero es una reunión facilitada. Esta reunión facilitada normalmente es algo así como una hora. Y normalmente cubre uno o dos áreas de problemas que tiene el equipo. No es, digamos, no se toma mucho tiempo para prepararse. Pero si se hace una petición para una reunión facilitada, yo voy a revisar mi calendario. Y voy a tratar de ponerlo en mi calendario en los siguientes dos o tres días. A veces, sea alguien de la escuela o un padre, me dejan saber que tienen preocupaciones sobre un documento de IEP. Y si eso es así, entonces yo puedo hacer una revisión de archivo. La mayoría de padres pide una revisión de la carpeta de educación especial de sus hijos. Pero a veces también piden una revisión de su carpeta acumulativa. Entonces, de nuevo, cualquiera me puede contactar. Yo puedo hacer una revisión de archivo en dos o tres días. También tenemos paneles de expertos. Hemos hecho mucha capacitación para nuestro personal. Así que nosotros sabemos que hay expertos o profesionales que son expertos en áreas de comportamiento, autismo, comunicación aumentativa y alternativa. Esto normalmente se llama un AAC, por sus siglas en inglés. Y ellos están disponibles para asesorar los equipos de IEP. Entonces, tendrían un equipo de expertos más el equipo de IEP para buscar nuevas ideas. Ver si de pronto hay algo que el equipo de IEP no haya, digamos, no haya pensado. Van a haber momentos en los que el equipo de IEP llega a un punto muerto. Te revisaron el IEP, pero a la hora de tomar decisiones se estancan. Si eso sucede, entonces yo estoy disponible como una facilitadora neutral para preparar con ustedes y preparar con alguien de la escuela. Lo que yo busco en esas dos entrevistas es qué es lo que quieren ustedes que suceda al final de la reunión de IEP. Mi trabajo es descifrar cómo llegamos allá. Entonces, yo no leo el IEP de sus hijos. Yo no leo los registros de sus hijos. Mi trabajo es escucharlos a ustedes y escuchar a una persona de contacto de la escuela, del equipo de la escuela. Y reunirnos con una serie de estrategias de resolución de problemas. Usando esas estrategias llegaremos a los resultados deseados. Hablamos de equipos expertos en la diapositiva anterior y también tenemos un panel de soluciones. Esta es una oportunidad para que el equipo de IEP consulte con otro equipo de IEP, digamos, en situaciones similares. Entonces, si su equipo de IEP tiene un rector de una escuela, encontraremos otro equipo que también tenga un rector y vamos a emparejarlos rol con rol. Así que vamos a tener dos equipos de IEP completos. Su equipo de IEP va a hablar sobre lo que han hecho hasta ahora, lo que han hecho en el aula de clases. Ustedes van a decir qué es lo que está sucediendo con su familia o otros miembros de la comunidad del niño. Y el panel de soluciones está ahí para dar opciones, sugerencias. Han intentado esto, han intentado aquello. De nuevo, a veces los padres deciden, digamos, hacer una queja oficial con el CDC y eso es totalmente válido. O es posible que hayan solicitado el proceso debido con un abogado. Cuando eso suceda, hay dos cosas con las que podemos ayudar. Lo primero es tener una mediación facilitada. En nuestra oficina de CELPA tenemos cuatro personas que pueden ofrecerle a ustedes una mediación facilitada. Estamos, fuimos certificados por el Instituto de Strauss, que hace parte de la Escuela de Leyes de la Universidad de Pepperdine. Así que todos estamos certificados para ayudar a mediar cualquiera que sea el problema o los problemas. Normalmente eso significa que ustedes o sus representantes van a estar en una sala, el distrito estará en otra sala y el facilitador o el mediador va de una sala a otra hasta que se llegue a un acuerdo. Ese acuerdo se llama un acuerdo. Y una vez llegue a ese acuerdo, esto se archiva con el IEP. Al final de este proceso, ustedes se van a sentir muy contentos. Y entonces se detiene la audiencia del proceso debido. Esta, digamos, esta reunión mediada es mucho más fácil que seguir con el proceso debido. De nuevo, si ustedes hacen la petición de proceso debido, se demora más o menos un mes, así que es mucho más rápido usar nuestra oficina de CELPA. Pero usar la oficina de CELPA no significa que no puedan usar el mediador de sacramento. También podemos hacer una sesión de resolución facilitada. ¿Qué significa esto? Yo leería la queja del debido proceso de ambos lados. Después los reúno a todos. Y después ofrezco una resolución. Si entonces se necesita un poco más de trabajo, entonces yo llegaría a estrategias de resolución de problemas para ver si podemos resolver esto de forma rápida, dentro de un par de días. Vale. Entonces, hemos llegado al final de nuestra presentación. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Entiendo que esta parte no la vamos a grabar porque queremos asegurarnos de que si a alguien se le salió un nombre o algún dato, alguna información que no queremos, por supuesto, que quede en esta grabación, pues nos vamos a asegurar. ¿Qué pasó? Vale. Entonces, muchas gracias por tener la paciencia de estar con nosotros y tratar también de responder todas estas preguntas. Por supuesto, estamos muy contentos de responder cualquier pregunta que tenga. Si de pronto en los siguientes días tienen más preguntas, cosas que se les ocurra, por favor, contáctenos. Hay información en el chat para que nos contacten. Y nos vemos pronto. Entonces, los invito a que vean nuestra página web o que nos sigan en Facebook y que nos llamen si tienen alguna pregunta. El correo es la mejor forma para contactarse con todo nuestro equipo. Muchas gracias por esta noche. Mañana, Iris y yo vamos a estar distribuyendo la información que se compartió esta noche. Entonces, se las enviaremos a todos ustedes y muchas gracias y que tengan una buena noche. Gracias. 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 Gracias.